Ah, buena, buena, ajá, sabor, y la salsa buena La gente quiere salsa, aquí está la salsa No sé, cómo no creer en el amor que me dabas, niña mía En cada abrazo, en cada caricia, lo dabas todo con una sonrisa Tú eres la única, tú eres la única dueña de mi amor La única, tú eres la única Que de la nada hizo fantasía, echando pena del alma mía La única, tú eres la única Que se me entera siempre a mis manos Y siempre espera después de amarnos Y solo tú eras mi dueña mía Tú eres la única dueña de mi amor Pero un día el cielo oscureció Y el viento sopló en contra mía ¿Por qué? Desperté y tú no estabas, no Solo un papel que me decías Perdóname, así es la vida No quise hacer de ningún daño Pero es mejor así Tú tienes que aprender a vivir sin mí La única, tú eres la única Que de la nada hizo fantasía, echando pena del alma mía La única, tú eres la única Que se me entera siempre a mis manos Y siempre espera después de amarnos Porque tú eres la dueña mía Tú eres la única dueña de mi amor ¿Cómo no crees en el amor? Si eres la única en mi vida La única que me ha dado amor ¿Cómo no crees en el amor? En un abrazo, una caricia Llenaste todo con tu sonrisa ¿Cómo no crees en el amor? Llenaste todo con tu sonrisa Y siempre espera después de amarnos Y nuevamente aquí estamos Los muchachos somos gigantes Para bailar, para gozar Sígueme, sígueme ¿Cómo no crees en el amor? Llenaste todo con tu sonrisa Tú eres la única Tú eres la única en mi vida La única en mi corazón ¿Cómo no crees en el amor? Pero mi mente lo baila En la campiña Ahí lo goza mejor ¿Cómo no crees en el amor? Vuelve, te lo pido corazón Te lo imploro por favor La única